La iniciativa surge de una necesidad que tenemos desde el claustro graduado de tener capacitación en Ley Micaela, capacitación con perspectiva de género y un poco, bueno, en ese sentido surge la iniciativa desde la Secretaría de Extensión en conjunto con el área de género de la universidad de generar una instancia de capacitación para graduados, graduadas y también para estudiantes avanzados en Ley Micaela. ¿Cuándo se va a estar desarrollando? ¿Qué características tendrá? Bueno, la jornada, la capacitación, digamos, va a constar de cuatro jornadas, van a ser tres virtuales, la primera comienza el primero de septiembre, de 6 a 8 y la cuarta jornada va a ser presencial acá en la universidad el 20 de octubre. Un poco, es aproximadamente cada 15 días, no exactamente, pero bueno, más o menos. En esas fechas, cada 15 días va a haber un encuentro donde la intención es, bueno, discutir y reflexionar con perspectiva de género y va a ser, lo importante, digamos, que nos pareció interesante es que va a ser de modalidad virtual los primeros tres encuentros que, bueno, que también genera quizás una mayor accesibilidad para aquellos graduados y graduadas que no se encuentran en la universidad. ¿Se debe realizar alguna inscripción para participar? Sí, justamente, bueno, en las diferentes redes de la Secretaría de Extensión, en la Unidad de Vinculación Tecnológica, están los links para acceder a un formulario de inscripción que hay, donde ahí está un poquito más detallado también las diferentes fechas, qué plataforma se va a utilizar, bueno, un mail de contacto para diferentes dudas y consultas, así que, bueno, los invitamos y las invitamos a completar el formulario y a inscribirse y a participar sobre todo de esta instancia que va a ser muy rica para graduados, para graduadas y también para los estudiantes, los y las estudiantes.